¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 Ese es el enemigo de la una. Bimba. Y ahí arriba. Bimba. Se va corriendo el cabrón aquí Se había pegado un granadazo Mira, 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 mira Otra del tío Mira, mira, mira Pumba, dos Ahí caigo No, 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 no Mitchell, echa mi la mano No, 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 no No, 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 no Quiere que haga Hay que seguir aquí la muda de carga, pich Pocion ¿Qué tan de esto, tío? No, no, no No, 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 no No, no, no Primero este que miedo que miedo no picha caerte por un por una grieta vez vamos a encontrar aquí la nave de alien estamos muy abajo tenemos que llegar a la carga parece que aquí hay una apertura estamos oscuros vamos ya debemos llegar al centro de la tierra viajar al centro de la tierra si guapa la luz y reflejo de la luz no esta bien hecho que frio que frio a los trajes les cuesta mantener la temperatura que frio que tiene hasta aquí estos trajes son como el del crisis biotrajes no es mas que hielo sigamos ya venga han oido eso no podrían sobrevivir por su cuenta tenemos movimiento que suerte he tenido caro que soy muy impusivo Estoy muy impulsivo Me gusta disparar Constantemente Mira, mira, un coleccionable Joder, ahora me lo voy a encontrar todo Mira, punto rojo Y aquí Veo una salida ¡No se detengan! Venga, vámonos Qué ancho, ¿no? Ok Hostia, esto que... ¡Hijo de perra, tío! Ahora señalme el signal ¡Mitchell, vuelo al puente! ¿Qué te haces con el que te haces? ¡Hijo de perra, tío! ¡No, no, 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 no! Este arma no lo puedo comer No parece que haya otra opción Claro, por el agua, venga, vámonos Vamos a ver detrás tuya Quizá tú detrás de mí Estoy más caliente que los palos de un churrero, venga ¡Mierda! El agua está subiendo, hay que salir Veo luz delante, tendremos que pasar por debajo ¡Cuidado! Venga, vamos ¡Venga, vamos! ¡Chia! ¡Mierda! ¡Mierda, más enemigos! ¡Mierda, el terceroeste! ¡Mierda, abatido! ¡Mierda! ¡Mierda, abatido! ¡Sigan abatido! ¡Venga, vamos! ¡Acabén con ellos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quién, quién, quién, quién? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Llegan más enemigos! ¡Cárguenselos! ¡Deprisa! ¡Bumba! ¡Oh! ¡Como me gusta este arma! ¡Pilla! ¡Como mola este arma, tí! ¡Sigan avanzando! ¡Como mola! ¿Dónde están? No los veo, tío Despejado Veo una salida, ¡no se detengan! ¡Mira que tengo frío ya nada más! ¡Vamos! ¡Nos están atacando bajas múltiples! ¡Necesitamos extracción inmediata! ¡Ese debe de ser el helicóptero! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Vayan con cuidado! ¡Cada vez hay más viento! ¡Contacto al frente! ¡Drones! ¡Vamos! 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 ¡Ya no los veo! ¡La carga está ahí! ¡No se venga! ¡Inmovilícenlos! Bajen aquí, tenemos que avanzar, no podemos dejar que ese VTOL despegue Venga, vamos para abajo, ok Tenemos que dejarnos con la carga ¿Qué ha pasado? No me he caído, tío Mira Confía en mí ¿Gideon? Atlas 1, informe Aquí Atlas 1, Juárez y Michael se han caído ¿Qué? ¿Por qué ahora, Gideon? Podría haber huido de nuevo a Pacta con nosotros Y estaríamos en las mismas Había muchos interrogantes y necesitaba encontrar respuestas Idons planea un ataque preventivo contra Estados Unidos Ha desarrollado un arma de destrucción masiva biológica, en el secreto ¿Se supone que debemos seguirlo, Gideon? Si quisiera matarnos, ya estaríamos muertos Idons ha traicionado todo en lo que creo Quiero que caiga igual que ustedes, si quieren detenerlo Debemos hacernos con esa carga, deprisa De acuerdo Dirijanos Los hay un arma biológica Cuando estamos allí en el almacén Lo imaginé Cojan esos Stingers y escóndanse Atlas 2-1 listo para la recogida Nos hemos ocupado de los agentes de Sentin Recibido, Gideon Ha tenido suerte Los íbamos a marchar sin usted ¿La carga está asegurada? Sí, señor Segura e intacta Dícen el plan Pero no disparen hasta que yo lo diga Gideon Detectamos varios patrones térmicos Seguro que está solo ahí abajo ¡Derríbenlo! ¡Vormar! ¡Sosquitín de evacuación! ¡Sosquitín de evacuación! ¡Sosquitín de evacuación! ¡Deprisa, Mitchell! Ya te he ido a mi lanzagranada, bicho ¿Esta mi lanzagranada ha desaparecido? ¡La evacuación ha llegado! ¡Vamos a buscarlos! ¡Hostia, bicho! ¡Vamos a perderla! ¡Oh, mira! ¡Qué boquerón! Es que no puedo ver las cosas, bicho El que tiene que estar corriendo ¡La coge una y saltada, venga! ¡La evacuación ha llegado! ¡Vamos a buscarlos! ¡Venga, ponemos una carga! ¡Y vámonos que nos vamos! ¡Uff! ¡Qué laud de esto, no hombre! Misión cortita Terminamos Y bueno, deciros lo de siempre Si os gustó el vídeo me gusta Se suscribí mucho mejor Y no olvidéis de visitar nuestro Facebook Nuestro Twitter Nuestro Google No duele más Si no estoy con las partidas en directo Hasta el próximo episodio O capítulo Y hasta el próximo vídeo ¡Adiós!